Una voz inconfundible, una fuerza incuestionable y una energía arrolladora en el escenario. La muerte de Tina Turner ha dejado tras de sí un legado musical que cautivó al público durante más de medio siglo y la convirtió en la indiscutible reina del rock. Tenía 83 años y una trayectoria traducida en más de 200 millones de discos vendidos y 8 premios Grammy. Hola, soy Esmeralda Antona y estoy aquí para contarte en tres minutos la actualidad internacional. G.M.T. Un podcast de la Agencia F. Tina murió en Suiza, donde ayer científicos y médicos presentaron el primer cerebro máquina que, mediante inteligencia artificial, permitía a una persona parapléjica volver a caminar y controlar sus pasos con el pensamiento. El afortunado es un arlandés de 40 años y que hace 12 perdió la movilidad de sus piernas en un accidente de bicicleta. Conectado a un ordenador, se levantó de su silla y caminó. El sistema cerebro máquina obra el milagro. La inteligencia artificial ofrece oportunidades inmensas, pero también implica grandes riesgos. La ONU recuerda que los propios creadores de Chag-GPT han pedido que sea regulada. Y cuando eso sucede, sentimos que hay urgencia de que estas regulaciones se hagan rápidamente, explicaba el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk. Bruselas manda sacar la tijera, pide a España que limite el gasto para lograr un ajuste de 9.000 millones y recomienda retirar las ayudas desplegadas por la crisis energética. Lo decía el comisario económico, Paolo Gentiloni. Ya es oficial. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha presentado su candidatura a las primarias republicanas de 2024. Competirá con su antiguo padrino político, el expresidente Donald Trump, que ahora es su mayor detractor. Soy Ron DeSantis y estoy postulándome para presidente para liderar nuestro gran regreso americano, decía en su primer vídeo de campaña, lanzado poco antes de iniciar una charla con Elon Musk, que comenzó tarde por problemas técnicos y fue objeto de burla por parte de demócratas y de afines a Trump. En Portugal se sigue buscando a Madeleine McCann y en la selva de Colombia los cuatro niñas supervivientes de un accidente de avión hace ya días. Los equipos de búsqueda han encontrado, alejados del aparato, unos zapatos y pañales usados que llevan al ejército a asegurar que nuestros cuatro menores salieron con vía posterior del accidente. Mientras en Europa aumentan las voces que piden pisar el freno a la legislación climática, en la selva amazónica, donde la luz tiene que hacer malabares para colarse entre los árboles, Brasil levanta una estación para anticipar cómo afectará al pulmón del planeta la crisis climática. Y es importante porque, como dice uno de los coordinadores del programa, lo que sucede aquí no se queda aquí y puede impactar en otras partes del país y del mundo. Discurso ecológico, como el que usa Chris Martin, líder de Coldplay, para meterse al público en el bolsillo, fuera de los escenarios. Encima de ello, solo le hace falta su música, como ayer se vio en Barcelona, pero predica con el ejemplo. La mayoría de sus conciertos se alimentan de energía renovable y con bicicletas eléctricas y pistas de baile cinéticas que permiten a los fans poner su granito de arena. Dile que no. Hasta mañana. GMT. Un podcast de la Agencia EFE.